Esta investigación inició buscando los objetos que una mujer le regala a un hombre generalmente. Entre ellos están... Se hizo una encuesta para saber la preferencia que tienen los chicos por unos objetos con respecto a otros, y los resultados fueron los siguientes. Entre ropa y zapatos no hubo ninguna diferencia, pues los dos obtuvieron 50%. Entre la comparación de un libro y una figura coleccionable, ganó un libro con 55%. Si los pusieran a elegir entre un kit de vino y una caja de puros, el 84% preferiría un kit de vino. Entre gadgets tecnológicos y un viaje, el 71% preferirían un viaje. Entre cena y dinero en efectivo, la mayoría de los hombres preferirían una cena. Si tuvieran que elegir entre un objeto deportivo o un cinturón, la mayoría preferiría un objeto deportivo. Por otro lado, en la comparación de un juego de mesa contra una cartera, ganó la cartera con 62%. Otra comparación muy reñida fueron los videojuegos con 41% y perfume con 59%. Después de ver los resultados, decidimos descartar algunos objetos, pues fueron los que tuvieron menor puntuación. Para estar seguros de los resultados, decidimos hacer la encuesta nuevamente con los objetos restantes. Primero se comparó una cena con un perfume y ganó cena con 66%. Viaje con 73% a comparación de videojuegos con el 27%. Entre una cartera y un cinturón, gana una cartera con 81%. En la comparación del libro con ropa, gana el libro con 77% contra un 23% de ropa. Entre zapatos y figuras coleccionables, los chicos prefieren zapatos. Entre un kit de vino y un objeto deportivo, el 67% de los chicos prefieren un kit de vino. Por último, se pidió a los chicos que ordenaran los objetos en orden de importancia y así obtuvimos el top de los mejores regalos que a un hombre le gustaría recibir. Si estás pensando en regalarle una caja de puros, tal vez no es una muy buena opción, pues ellos están en el número 16. ¿Quién iba a decirlo? Tampoco les gusta el dinero en efectivo, pues esto está en el número 15. En el número 14 están gadgets tecnológicos, lo sé, yo tampoco lo entiendo. En el número 13 están los juegos de mesa. En el número 12 están los cinturones, los sentimos chicos, no sabíamos que no les gustaban. Al parecer los tiempos han cambiado, pues las figuras coleccionables están en el número 11. En el número 10, los videojuegos. Los objetos deportivos son una buena opción si no sabes qué regalar, pues estos están en el número 9. En el número 8 están las carteras, uy, menos mal. En el número 7 está la ropa, y es una buena opción si le atinas a su talla. En el número 6 están los zapatos. El kit de vino fue uno de los más votados, por eso está en el número 5. Como una de las mejores opciones está regalarle un libro, ya que está en el número 4. En el número 3, y sin duda alguna, están los perfumes. Si le regalas esto, seguro te amará. Bueno, no es tan seguro. En el número 1, era obvio que estaría un viaje. Y es que a quien no le gustaría recibir eso de regalo, pero también es uno de los más caros, así que debes de estar segura de que se lo merece. Gracias. Gracias. Gracias.